Seis décadas de experiencias inolvidables. Mis amigos, un saludo muy especial a mis ex compañeros de Benevisión que estamos cumpliendo 60 años en la vida de televisión venezolana. Tuve el honor de formar parte del equipo de narradores y comentaristas de esa planta y producir el programa Deportivas Benevisión que para el momento fue quizá el mejor de Venezuela. También tuve la responsabilidad de ser el narrador de las noticias deportivas del noticiero estelar del canal. Así que un abrazo a mis amigos de Benevisión en esta oportunidad de sus 60 años. Son historias que quedan en el corazón. Estamos contigo. Benevisión, 60 años. ¡Gracias!